El camino despacio nunca fue lo mío Yo corría siempre encima del vacío Caminando siempre al revés Me piso los pies y no me he vuelto a ver Yo seguí mis pasos, siempre mi destino Si pudiera recordar el camino hacia mi casa La calma Si pudiera amanecer otro día Y vuelvo atrás sobre lo andado Caminaré con el tiempo en las manos Quiero ver algún retazo de mi vida Que no puedo volver a ver Vuelvo atrás sobre lo andado Caminaré con el tiempo en las manos Quiero ver algún retazo de mi vida Que no puedo volver a ver